Bienvenidos a esta charla, voy a tener que ir un poco más deprisa de lo que esperaba porque vamos con algo de retraso. Bueno, esta charla se titula Python de Good Parts. Intentaba hacer un juego con el libro de JavaScript de Good Parts, que es un libro así muy, muy finito. En este caso con Python no pasaría lo mismo, tendremos un libro contundente, pero sí que hay algunas cosas en Python que vale la pena conocer y que destacan por encima de otras cosas. Mi nombre es Miguel Araujo, podéis encontrarme en internet con mi handle que es Marauhop, en Twitter, en GitHub. Soy desarrollador en etiquetea, soy ingeniero informático, me gusta mucho la informática, es mi pasión. Hago bastante open source y me gusta ser parte de la comunidad Python. La verdad es que para mí es un privilegio estar hoy aquí, en la primera PyCon España, que creo que es una oportunidad única. Así que sin más de acción, empezamos un poco con el tema. Esta es una charla para principiantes. Lo digo porque a lo mejor aquí yo veo caras de conocidos que sé que tienen mucho nivel y que a lo mejor se van a aburrir un poco, pero de todas maneras espero que incluso los que sabéis bastante Python podáis llevaros de aquí algún consejo, algún truco, alguna forma de hacer que no conocierais. ¿Cuántos de aquí conocen el Zen de Python? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, saben hacer una función lambda? ¿Saben lo que es una función lambda y saben hacer una función lambda? Veo que el auditorio... ¿Cuántos de aquí no deberían estar en la charla de Python? Bueno, vamos a intentar entonces hacer esta primera parte un poco más rápido y bueno, si os aburrís, lo siento, la verdad es que está orientada a que la gente coja el gusanillo a esto de Python y hacer un poco... Bueno, pues las cosas al estilo de Python, ¿no? Si hacemos esto en una sel de Python, import this, nos saca el Zen de Python, son una serie de frases que ilustran cómo se ven hacer las cosas en Python. Algunas... Bueno, este Zen está descrito en el PEP 20. Los PEP son los Python Enhancement Proposals, que son propuestas para mejorar el lenguaje de Python, es algo de lo que quiero hablar en esta charla un poco más tarde, os explicaré más, pero en algunas de mis diapositivas voy a ir marcando pues esta funcionalidad en Python entró en este PEP para que veáis que los PEPs han sido parte importante de la evolución de Python. Bueno, hay muchas frases y dicen cómo se deben hacer las cosas. Implícito, explícito es mejor que implícito, plano es mejor que anidado, la elegibilidad cuenta, debería haber solo una y preferiblemente solo una forma de hacer las cosas. He elegido estas cuatro, yo de las que hay, que hay muchas y son todas bastante buenas, la verdad son frases muy inteligentes, estas son mis preferidas. Cuando queremos hacer código Python se habla muchas veces de hacer código pitónico, de código pitónic en inglés y siempre los que empiezan dicen, ¿y esto del código pitónico qué es? Y la definición sería un poco hacer un código elegante, que se adapta al lenguaje y que aprovecha la funcionalidad avanzada que te proporciona Python. En vez de intentar dar una definición pensé, bueno voy a enseñar trozos de código y voy a explicar lo que es pitónico y no con código. En este caso tenemos un while y estamos iterando una lista de nombres, tenemos una inicialización de variable y cero, estamos accediendo a la lista por indexación e imprimiendo los nombres y luego tenemos que actualizar la variable. Bueno, esto no es pitónico, es Python evidentemente, pero no es como deberíamos hacer las cosas. Otro ejemplo, nosotros ahora en este caso estamos sacando la longitud de la lista, seguimos iterando esa lista de nombres y estamos haciendo un range. Un range es una función que nos va a devolver una lista de cero hasta uno menos de la longitud de esta lista. Entonces vamos a tener 0, 1, 2, luego iba a coger esos valores y vamos a acceder. Es un poco más fácil que lo anterior, es un poco mejor, pero sigue sin ser pitónico porque hay mejores formas de hacer esto. Ahora ya no tenemos que actualizar la variable, inicializarla. Sin embargo, Python tiene un operador que es el for variable in colección, que en este caso nos permite resolverlo en tres líneas y esta es la forma pitónica de iterar una lista. Bueno, esto muchos ya lo conoceríais. Vamos con otro ejemplo. Pues tenemos nombres y queremos comprobar si el nombre es Juan o Pedro o María, entonces hacemos un condicional de si el nombre es Juan o no. Eso no es pitónico. Lo pitónico es decir si el nombre está en una tupla de nombres. Entonces, a veces lo que define algo que sea pitónico es el hecho de que es más semántico. Esto se lee más como una frase en inglés y esto es un poco más marciano, un poco más robótico. Otro ejemplo. Vamos a sumar los números de una lista, tenemos que poner un total, tenemos que recorrer los números, los estamos recorriendo de forma pitónica, ¿no? Con el bucle que hemos enseñado antes y estamos actualizando el total y sumándolos y eso va a funcionar. Sin embargo, aunque estamos haciendo el bucle pitónicamente, esto no es pitónico porque hay una manera más elegante de hacerlo que es decir, oye, hay un operador suma, yo le paso una colección y me suma lo que hay dentro. Y esto de nuevo se lee más como le leía a una persona, ¿no? Súmame los números. Para hacer código pitónico, todo empieza con el coding style. Literalmente recuerdo mis tiempos mozos cuando empezaba en la informática y programaba y no respetaba lo que era el coding style. Yo pensaba que eso era algo de gente mayor que estaba un poco obsesionada con cómo se escribe y todo eso y sin embargo es algo que tiene mucho peso, tiene mucho valor. Siempre hay que utilizar un código, un coding style. Y si no lo hacéis, alguien va a ir a buscaros en vuestro equipo y os va a contar unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, Python tiene un buen coding style, está definido en el PEP 8, es un PEP muy conocido y hay una frase de Guido que es muy buena que dice, el código se va a leer mucho más a menudo que se va a escribir. Esto es una gran verdad. Entonces, si vosotros, para llegar al código pitónico, digamos, tenéis que hacer un código que el resto de vuestros compañeros estén a gusto leyendo. Y es más, el objetivo siempre en un proyecto donde trabajan varios desarrolladores es llegar al punto en que digas, ¿quién le eches hizo esta línea? La hice yo, la hizo mi compañero y eso se basa en seguir unas normas, ¿no? Estas normas, pues las más conocidas son identificar con cuatro espacios, que si columnas de 80 a 100 caracteres, a ir un poco rápido sobre este tema porque seguro que muchos lo conocéis. Ahora se actualiza un poco y permiten hasta 100 caracteres y la gente se pone de acuerdo con la elegibilidad y todo eso. Las clases y funciones de primer nivel deben estar separadas por dos espacios. A mí esta particularmente me gusta mucho y veo que se hace poco. Los imports de este estilo tienen que ir en líneas diferentes. Los espacios es algo muy importante. Veo gente que programa Python como si fuera JavaScript y se pone a poner espacios aquí, allí, más allá, no sé qué. Eso es horrible. Reduce mucho la elegibilidad de vuestro código. Y hay maneras de hacerlo. Entonces, después de una coma, por ejemplo, aquí sí que tenemos que poner un espacio, pero no tenemos que poner un espacio en este operador de indexación o no tenemos que poner un espacio después de abrir un diccionario. Aquí, por ejemplo, no es necesario poner un espacio antes de la coma y no es necesario poner un espacio en la coma. Cuando tienes una función que tiene un parámetro con un valor por defecto, hay que poner ese igual junto, mientras que normalmente no suele ser separado, pero en este caso es junto. Y eso también rechina. Cuando tú estás acostumbrado y proyectos de software libre se apoyan mucho en estas normas para que todo parezca una misma base de código. Asignación de variables. Bueno, esto se hace mogollón en PHP, lo de llevárselo todo alineado a la derecha es horrible. No lo hagáis. Está mal. Intentar. Las dos formas válidas de intentar serían llevarse, por ejemplo, tenemos un diccionario que se abre y sería volver al inicio o identar alineado con la estructura. Conojo mucha gente que le gusta esta. Yo particularmente me inclino por esta. Lo que sí que hay que hacer es intentar bien. Python te obliga a muchas ocasiones a intentar y en otras no te obliga, pero sigues teniendo la misma obligación de hacer las cosas bien. Y cuando ponemos nombre en las cosas, evidentemente las constantes en mayúsculas, los nombres de métodos y funciones van a ir separadas por barras bajas y nuestras clases van a ir en cap words, que es decir, empezamos en mayúscula y cada cambio de palabra se vuelve a continuar en mayúscula. Se vuelve a poner la palabra en mayúscula. Los métodos privados deben empezar por barra baja, los atributos de las clases privados deben empezar por barra baja. Esto es un convenio, evidentemente no existe el concepto privado en Python, pero es un convenio que se debe seguir y que también se sigue poco en muchas ocasiones. Y cuando tenemos un método normal de una clase, pues el primer parámetro debe ser self y cuando es un class method, el primer parámetro debe ser cls. Esto está todo definido en spp8, os lo leéis, viene con mucho más detalles, pero esto es importante, esto es lo más importante. Entonces dije, bueno, y ves muchas veces cuando alguien empieza en Python que se dedica a poner paréntesis. Pone muchos paréntesis. Está como asustado con eso de, bueno, ¿cuál es la presencia de operadores? ¿Qué es esto? Bueno, pues vale la pena conocer algunas de estas cosas y evitar paréntesis. Este condicional no necesita paréntesis. Si estamos devolviendo varios valores, Python se encarga de inicializar eso como una tupla, no necesitamos poner esos paréntesis. Entonces, cuando se empieza en Python y hay que prestarle atención a cosas que a lo mejor en otros lenguajes se promocionan o se ven bien. Y bueno, pues para seguir todas estas reglas que, bueno, todos somos humanos, nos equivocamos, incluso yo puede que en mis transparencias haya hecho alguna cagada que nos sigue todo esto, pues hay herramientas que nos permiten automatizar esta revisión de código. Pepocho se encarga de revisar tu código y decirte qué viola el pepocho de ese código. Mientras que PILIN es un poco más abierta, la verdad es que es muy verbosa. Yo no termino de llevarme muy bien con esa herramienta. Se pueden desactivar un montón de cosas para quedarte solo con las partes que te interesa que te avise. Porque PILIN no solo revisa el pepocho, sino que revisa otros muchos peps que definen cómo se deben hacer dogstrings, cómo se deben hacer muchas otras cosas en Python. Y algunas de ellas un poco nazis, en mi opinión, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí el Coding Style. Vamos a ver cómo se hacen algunas cosas en Python. Y es bueno conocer los patrones, ¿no? Este de la expansión de listas consiste en que, bueno, pues nosotros tenemos una lista. Aquí he creado una lista con un entero, una cadena, otra lista dentro. Y si hacemos el operador asterisco delante de una lista haciendo una llamada a una función, eso va a expandir nuestra lista. Eso lo va a convertir en argumentos. Y en esta función le podemos interar sobre esos argumentos e imprimirlo. Entonces, esta función imprimiría 1, desde luego imprimiría ja y luego imprimiría la lista 2, 3. Esto, bueno, por ejemplo, en otros lenguajes es un martirio hacerlo. Aquí es muy sencillo. La gente ve el asterisco, viene de C y dice, coño, un puntero, no. Vale. Lo que permite, evidentemente, es construir programáticamente lo que le vamos a pasar a una función y tiene mucho uso, ¿vale? Con los diccionarios se puede hacer lo mismo, se puede expandir un diccionario, solo que en esta ocasión vamos a usar dos asteriscos. Estas dos llamadas a esta función search feed son equivalentes. Arriba estamos diciendo en un message es 20, minfab es 5, user handle marauhop. Y abajo estamos pasando un diccionario con dos asteriscos, se va a expandir y se va a convertir en lo que vemos aquí arriba. Entonces, esto es bueno. Esto en muchas ocasiones nos va a evitar tener que ser muy verbosos o poder hacer cosas programáticamente y no forzar el lenguaje. Estos patrones a veces en otros lenguajes son muy costosos de alcanzar, ¿no? Llegamos a la conclusión de posicional versus keyword. Nosotros podemos pasar parámetros como 40 a 5 marauhop o podemos decir, nummessage es igual a 40, minfab es igual a 5, user handle es marauhop. Evidentemente, si nosotros estamos haciendo nuestro código y hemos hecho search feed hoy, tenemos muy claro qué hace, dentro de un tiempo hay que ver si lo tenemos tan claro. Cuando lo posicional funciona muy bien para una máquina, los keywords funcionan muy bien para la gente. Entonces, nosotros estamos leyendo esta línea de código y no hemos hecho search feed y no sé qué, pero ya estamos viendo que el 40 es un número de mensajes, el 5 es el mínimo de favoritos, el user handle es marauhop. Luego podemos deducir un poco qué hace ese código. Mientras que si hemos 45 marauhop, no nos dice nada. Entonces, siempre es mejor utilizar keywords en llamadas funciones. Los decoradores. Bueno, esto ya empieza a ser un poco más avanzado, ¿vale? Un decorador es básicamente una función que envuelve a otra función. Yo he creado una función que se llama trace, que recibe una función y argumentos y keyword arguments de esa función. Entonces, está, digamos, envolviendo, está por encima de esa función. Y lo que va a hacer es simplemente tracear las llamadas a las funciones que estén decoradas con eso. Bueno, va a imprimir un calling con argumentos y no sé qué y luego va a llamar a la propia función y va a devolver lo que devuelva a esta función. Es un poco complicado para los que no sepáis lo que es un decorador, pero la sintaxis de decorador es arroba trace. Entonces, en este caso, la arroba indica que estamos decorando la función search feed con nuestra función trace. Y esto hace que cuando vayamos a llamar a search feed se va a imprimir, oh, estás llamando a search feed con estos argumentos. Y para crear un decorador, la verdad es que hay un montón de snippets de código en internet, son áridos. Todo el mundo siempre está intentando encontrar la manera perfecta de hacer un decorador. Se pueden hacer como clases, se pueden hacer como funciones, que si recibe parámetros, que si no recibe parámetros. Pues hay un módulo que se llama decorator, que lo podéis instalar, es una librería de terceros, que en sí mismo es una librería para crear decoradores con decoradores. O sea, es el Jodog por defecto, vamos. Entonces, en este caso, de decorador estamos importando decorador y al decorar nuestra función la estamos convirtiendo en un decorador. Así que es un poco Inception, pero creedme que otras cosas son bastante más complicadas de seguir que esto. Simplemente poniéndole arroba decorator hemos convertido trace en un arroba trace, lo podemos poner donde queramos y ya estamos decorando funciones. Es muy sencillo en el fondo, ¿vale? Esto, vamos a ver un ejemplo, si llamamos a SearchFit con un message is 20, no sé qué, y la acabamos de decorar con trace, lo que va a hacer es, ah, estás llamando a SearchFit en la memoria no sé qué, con estos argumentos. Y tú dices, ah, muy bien, y luego imprimes SearchingFit. ¿Qué nos permite los decoradores? Pues mover lógica, que normalmente suele ser administrativa fuera de una función. Muchos seguramente conocéis decoradores como IsLoginRequired, se ven en muchos frameworks, que es decir, oye, llama a esta vista o llama a este controlador, como lo queráis llamar, si el usuario está logueado. Entonces, hay cierta lógica que es muy común y que podemos meter en esos decoradores y que va a resultar en mucha legilidad, porque tú estás viendo, oh, mira esta función, y está decorado con una arroba login require, y ya te das cuenta de que eso solo se va a poder llamar si el usuario está logueado. Evidentemente, dentro de un decorador como este, podemos llamar a la función o podemos llamar a otra función, podemos hacer un condicional diciendo, oye, si hoy es martes sí que la llamo, y si es miércoles pues no la llamo, ¿sabes? Otro patrón habitual, set attribute y hash attribute, son maneras de modificar objetos dinámicamente en Python. Esto creo que en otros lenguajes se conoce como reflexiones, el patrón, y en Java es un, bueno, es una burrada hacer algo como esto, ¿sabes? Tenemos una clase persona, creamos un objeto, y queremos, tenemos la cadena edad en una variable y 26 en otra variable, y queremos decir, en vez de decir person.age es igual a 26, queremos hacerlo programáticamente, entonces decimos set attribute person, variable name, que va a ser age, y value, que va a ser 26, y eso va a fijar person, la edad de la persona es 26. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos el nombre de la variable que queremos fijar o lo que queremos hacer hasta un momento de ejecución, y con el hash attribute podemos comprobar si un objeto tiene un atributo, tiene ese atributo definido, podemos decir, evidentemente, nada nos impide pasar una cadena, decir, oye, persona tiene edad, podemos pasar una variable o podemos pasar una cadena, y aquí igual, también podríamos pasar una cadena sin ningún problema. Y con esto estamos modificando dinámicamente, es algo que en otros lenguajes nos daría para una hora de charla. Y instance y subclass, bueno, esto nos permite comprobar si una variable nuestra, o en este caso estoy usando ya directamente literales, es instancia de un tipo de datos. Entonces, nosotros podemos decir, ¿2 es un entero? Sí. ¿2 es un flotante? No. ¿Tenemos aquí un diccionario? ¿Es un diccionario? Dirá que sí. Evidentemente podemos pasar una variable o podemos pasar un valor directo. Normalmente se utiliza con variables porque no tiene sentido decirme, ¿2 es un entero? Ya sé que 2 es un entero. Pero claro, cuando nos llegan cosas de algún sitio, muchas veces vamos a decidir el flujo basándonos en qué tipo de variable tenemos. Esto tampoco se debe abusar. Está lo de decidir el flujo dependiendo de una variable. En algunas ocasiones es algo razonable y tampoco es bueno leerse un poco sobre el tema. ¿Clases bases abstractas? Pues este es otro patrón que es interesante. El módulo ABC, que se llama ABC por Abstract Based Class. Podemos utilizarlo para crear una clase nuestra que es una clase base abstracta. ¿Qué es eso? Pues una clase que una vez que la heredas, te obliga a implementar una serie de cosas y te obliga literalmente con lo que se conoce como interfaces en Java y tal. Por ejemplo, si tenemos un método abstracto, bueno, se llamaría lo que tú quieras, lo decoras con ABC Abstract Method. Aquí otra vez vuelven los decoradores, ABC implementa un decorador. Entonces, si alguien hereda, va a tener que implementar el método Abstract Method. Antes, en la vieja escuela de Python, se ponía aquí un raise exception y de tal manera que si tú heredabas esta clase y llamabas al método en el hijo, te levantaba una excepción diciendo, esto no lo has implementado. Pero esto hace una comprobación más robusta. Tenemos que meter la metaclase ABC ABC Meta. Hoy no voy a hablar de metaclases, es un patrón un poquito avanzado y básicamente podemos decir que una metaclase es como una clase a un objeto. Es decir, si una clase define el comportamiento de un objeto, una metaclase define el comportamiento de una clase. Pero simplemente se pone metaclase, se empieza a decorar, podemos decorar properties, podemos decorar métodos y eso ya hemos generado una interfaz. Y esto en muchas situaciones es muy práctico, muy útil para definir contratos y demás. Y otra cosa que me encanta de Python, yo en la universidad empecé con C, luego C++ y hacíamos mucho sobrecarga de operadores y cosas así. Y yo cuando vi Python dije, coño, con todo lo que he sufrido haciendo un poco esto y lo fácil que es aquí. Bueno, pues nosotros casi todos conoceréis el constructor, es un método mágico en el fondo. Los métodos mágicos vienen entre dobles barras bajas y bueno, pues en este caso yo estoy creando una clase agenda que tiene un atributo people que es una lista y un atributo descripción que viene inicializado como parámetro en el constructor. Y os voy a enseñar lo que es el getTR. Es un método mágico de muchos que hay, pero para que veáis un poco de qué va esto de los métodos mágicos. GetTR recibe un nombre y es un método que se va a llamar cuando se accede a un atributo de un objeto que no está inicializado. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo más abajo. Yo creo una agenda y lo digo, gente en la oficina, y tengo aquí mi objeto office. Y yo estoy llamando a pen, sin embargo, mi clase aquí no tiene el método a pen. Entonces se va a llamar a getTR, ¿vale? Que es un fallback, por así decirlo, ¿no? Y getTR, de hecho, está utilizando un api que define Python que hay que utilizar, que es object-get-attribute, y le está pasando eso a self-people. Entonces está diciendo, oye, pásale el apen a self-people. Y de tal manera que nosotros cuando hagamos office-apen un diccionario, se va a añadir a esta estructura interna. De esa forma no tenemos que crear aquí una tonelada de métodos como apen, extend, que es todo el api que tiene una lista, porque gracias al getTR la estamos, digamos, haciendo un proxy, o sea, de toda esa api a nuestro objeto de parte interna. Este es un patrón. Se usa para muchas otras cosas. Entonces, bueno, cuando imprimimos office-description, como sí que está descrito y inicializado, pues no va a llamar a getTR. Y luego, por ejemplo, cuando hacemos un, por cada persona que hay en la oficina vamos a imprimir su edad, pues, vaya, perdón. A ver, que no quiero que vuelva a pasar esto. Perdonad, que lo tenía en modo suspensión. Sigo. Bueno, pues aquí vamos a imprimir. ¿Por qué la iteración funciona? Porque de nuevo se le está pasando a la iteración de la propia lista. Más métodos mágicos. El método entre barras bajas len es para dar la longitud de una clase. Nosotros vamos a definir que la longitud es la longitud de la propia lista. O si contiene un, cuando utilizamos el operador in, se va a llamar al método mágico contains. Entonces, vamos a definir lo que es contener en nuestra clase agenda. Y para nosotros, contener en la clase agenda es que el item que nos pase, que suponemos que es un string, en minúsculas, aparece en la lista de nombres de las personas que están contenidas en esa agenda. Entonces, nosotros podemos imprimir la longitud de la oficina que nos daría uno y podemos iterar sobre unos nombres y comprobar si ese nombre está en la oficina. ¿Está Miguel en la oficina? Pues imprimiría Miguel está en la oficina, pero Juan no, porque aún no le hemos añadido. Entonces, acabamos de definir qué tiene que hacer el operador in en nuestros objetos que sean parte de esa clase. Sobre métodos mágicos, la verdad es que hay un enlace que a mí me parece que es increíble. La documentación los recoge y los explica bastante bien, pero este enlace es realmente bueno. Ahí no solo se explica qué hace cada método mágico, sino que se agrupan muy bien en tipos de métodos mágicos, en qué uso se les suele dar a algunos de ellos y es muy buena literatura si no conocéis los métodos mágicos para aprender más sobre ellos porque hay cantidad de ellos. También cuando queremos hacer código pitónico, evidentemente tenemos que evitar antipatrones y los hay. Mucha gente cuando empieza en Python ve el init y se dedica a meter muchísimo código ahí y eso lo han cometido, errores que han cometido desarrolladores de bastante prestigio. Por ejemplo, Django, el framework de desarrollo web en Python, hace poco se dedicó a pasar mucho código que tenía en los init a clases base .py, por ejemplo, y todavía tiene mucho código en ficheros init y esto pues no es el sitio para que el código viva. Otra gente llega de Java, llega de otros lenguajes y se dedica a hacer getters y setters. No es necesario. Todos hemos leído código por ahí de gente que dice, esto no es Python, alguien está haciendo Java en Python y queda muy forzado. Y el último es el antipatrón por excelencia y muy pocas veces se puede utilizar lícitamente, que es importarlo todo. Y cuando tú le importas todo, pues tu vida se comete en una caja de bombones nunca sabe lo que te va a tocar y te ves en un marrón muy gordo. Entonces no lo hagáis, ¿vale? Vamos a hablar un poco ahora de idioms en Python, que es otra parte importante para hacer código pitónico. Cuando queremos iterar una colección, muchas veces queremos el valor del momento en el que estamos iterando y también en qué posición de la iteración en el bucle estamos. Y para eso existe enumerate, que viene definido en el pep 279. Entonces nos va a devolver una tupla con el índice y el valor en esa posición. Entonces va a ser 0, Miguel, 1, Juan, 2, no sé qué. Y así de una forma muy pitónica podemos hacer ambas cosas a la vez. Tenemos que tener una variable fuera y mantener su estado y no sé qué. Este es bastante conocido. ¿Cómo iteramos varias colecciones? Pues por ejemplo tenemos una colección nombres que tiene cuatro nombres y una colección números que tiene tres números. A veces nos pasa esto, ¿no? Que nos vienen estructuras de datos, las queremos conjugar como lo hacemos, ¿no? Vamos a suponer que los números son edades, ¿no? Y tenemos que iterar las dos a la vez y podemos hacerlo con zip. A zip le das las dos colecciones y te genera esto que tenemos aquí abajo. Una lista de tuplas, dos a dos. Nombre, número, nombre, número, nombre, número. Y este en concreto María se queda fuera porque no hay nada que asignarle. Entonces llega hasta el máximo, digamos, hasta el común denominador. En este caso, pues iterando por ellos podemos imprimir. Pues a Juan le toca 23, a Pedro le toca 31 y a Isabel, ¿vale? Bueno, para crear diccionarios. Los diccionarios son parte muy importante del lenguaje Python y la verdad es que tampoco se deben sobreutilizar. Si no es necesario un diccionario, no deberéis estar utilizando diccionario. Mucha gente llega a este lenguaje y lo ve todo en un diccionario al principio. Evidentemente, hacer un diccionario y sobre todo cuando estáis haciendo software a gran escala y que tenga que soportar ciertas cargas, tiene un overhead y tenéis que conocerlo, ¿no? Pero, bueno, una manera de que el propio operador zip que he enseñado antes nos permite, por ejemplo, construir un diccionario donde las claves sean los nombres y los valores sean los números. Si nosotros hacemos zip names edges, nos da la lista de tuplas y si eso se lo pasamos al constructor del diccionario que es dict, creamos un diccionario donde los valores, donde las claves son los nombres y es así de sencillo, ya tenemos un diccionario que a lo mejor es más manejable que en este caso en lo que queremos hacer que lo otro, ¿no? Para contar con diccionarios tenemos default dict en la clase, en el módulo de colecciones que tiene algunas estructuras de datos que son muy útiles y que vale la pena cacharrear. Yo en este caso estoy enseñando default dict. Default dict es un diccionario, una subclase diccionario que tiene un caso por defecto para cuando no tiene una clave, ¿no? Entonces, si yo estoy creando un default dict aquí con entero, quiere decir que cuando yo vaya a intentar meter una clave, si la clave no está, le va a meter un cero, ¿vale? Entonces no va a dar un keyerror, no me va a dar una excepción de, ojo, yo esta clave no la tengo, sino que me va a meter un cero. Y yo cojo este mensaje, bienvenidos a la primera Python España, la primera, y si itero sobre esas palabras, por cada palabra que hay en message split lo va a partir en palabras y voy haciendo count word más igual uno, aunque la clave no existe, se va a asignar un cero y más igual uno va a ser uno. De esta manera al final tenemos un diccionario con el clave es las palabras y valores cuántas veces aparecen esas palabras en el texto. Sin embargo, esta no es la forma Pythonica de hacer esto. La forma Pythonica es utilizar una clase que se llama counter, que está en el módulo colecciones. A counter le pasamos las palabras y él automáticamente se dedica a contar y tiene un API para poder sacar de todo, la máxima, el mínimo, la más popular, el tal y cual. Está optimizado para este caso y entonces es mejor utilizar esto. Sin embargo, default dict podemos inicializarlo a lista y podríamos decir, voy a contar las palabras, no las voy a contar, sino que voy a hacer un diccionario con la letra A y qué palabras empiezan con la letra A. Va a tener una lista de las palabras que empiezan con la letra A. Entonces, default dict tiene más potencia. Si lo inicializamos a una lista podemos, por ejemplo, hacer las claves son las letras del alfabeto y las listas de las palabras que han aparecido. Funcional. Entramos en otra parte importante de Python. La programación funcional es muy buena para trabajar con estructuras de datos, pero tampoco uno debe ni abusar de ella ni obsesionarse con ella. Veo gente que hace líneas horribles de programación funcional que no hay quien se trague y que luego son inmantenibles, ¿vale? Por ejemplo, ordenar una lista de diccionarios. Tenemos aquí una lista de diccionarios. Tenemos en Python donde existe sorted y le puedes pasar un key de cómo quieres que te ordene esa lista. En este caso nosotros estamos haciendo una función anónima. Es una función que no tiene nombre, que va a recibir como parámetro cada uno de estos diccionarios y va a devolver el valor de la clavedad. Como no vamos a reutilizar esta función y no vale la pena de hacer el overhead de definirla y no sé qué, pues la hacemos anónima. Pero esto es, cada person da personage y entonces eso nos da la lista ordenada por las edades, por ejemplo. Sin embargo, hay una forma más pitónica de hacer esto que es utilizar el operador itemgetter, ¿vale? ¿Por qué? Porque itemgetter está implementado en C, es mucho más rápido que las landas. Las landas normalmente no son muy rápidas y para mucha gente es más fácil leer esto que el caso anterior del landas. Sale itemgetter edad y entonces esto va a ordenar la clase, la lista de gente utilizando el acceso a edad. Las landas tienen más potencia. En las landas podríamos decir, sí, vamos a hacer mayúsculas además y en un itemgetter no puedes hacer eso. Sin embargo, si estás en este caso, debes pensar en el rendimiento. Las listas, los list comprehension, los he enseñado antes, la verdad, han aparecido en varios ejemplos de código. Es una manera de generar otra lista en una sola línea de forma elegante. Esto va a hacer la palabra en mayúsculas de cada palabra que hay en palabras y eso va a hacer una lista por el operador de listas que hay ahí. Este está definido en el PEP202, es bastante conocido. Filtro. Pues si tenemos una lista con diccionarios de gente y por ejemplo queremos filtrar cuáles de estas personas tienen más de 22 años, pues hacemos por ejemplo un lambda de person, person, edad mayor que 22 y pasamos la colección. Entonces, este filtro se va a dedicar a comprobar esta condición en cada uno de esos elementos y nos va a devolver la única persona que lo cumple. Filtro es muy práctico. Y otro que me gusta mucho, en el módulo iterTools hay bastantes funciones muy interesantes para hacer funcionar en Python y si no lo conocéis de nuevo os invito a que lo visitéis. Hay uno que es Chain from iterAble. A Chain from iterAble le podemos dar una estructura de datos y nos la va a aplanar. Y esto es muy práctico, ¿vale? Porque hay veces que recibimos cosas muy anidadas y como hemos dicho antes, plano es mejor que anidado, ¿no? Entonces aquí tenemos una lista de listas de diccionarios, ¿vale? Entonces imagínate que la primera lista sería gente que trabaja en marketing. La segunda lista, gente que trabaja en financieros. Y nosotros queremos al final tener una lista de gente. Y pasamos eso a Chain from iterAble y nos da una lista de diccionarios. Ha quitado un nivel de anidación, ¿vale? Evidentemente, bueno, voy un poco justo de tiempo así que voy a pasar un poco rápido. Python es la leche. A mí me gusta mucho. Es un lenguaje que utilizan grandes empresas y que funciona muy bien porque tiene un ecosistema robusto, maduro, donde se le presta atención a cosas como los test, la documentación. Hay librerías de una gran calidad que otros lenguajes no tienen y eso te permite no reinventar la rueda y avanzar más deprisa, ¿no? Reducir tu time to market porque al final todos tenemos que resolver problemas lo antes posible, ¿no? Y tenemos además entornos virtuales, empaquetado, cosas que están bastante bien, ¿no? Que otros lenguajes envidian. Para hacer HTTP quería hacer una especie de recopilación de librerías que valen la pena conocer y para hacer HTTP pues está request. Python request es el, es una librería muy conocida, la CKNetRage y es tan sencilla de utilizar como estas dos líneas que veis aquí. Pues podemos hacer un get a una URL pasando unos parámetros, un post con un datos, soporta muchísimas cosas, equipa live, cookies, de todo, ¿vale? Y es muy, muy sencilla de usar. Literalmente hay montones de gentes que están usando Python solo para usar esta librería. Alrededor de Python request pues hay un ecosistema de otras librerías que también vale la pena conocer para hacer open authentication, para moquear URLs y respuestas. Si estamos haciendo test unitarios y estamos utilizando request, HTTP pretty es una manera muy buena de testear unitariamente nuestra aplicación. O incluso otras aplicaciones que han surgido a base de que hay una librería de gran calidad como request, que es HTTP, que es una especie de curl para humanos. Si usáis curl, dejad de usar curl y empezad a usar esto. Hay un montón de bindings en Python para APIs que están construidos con request por debajo, para GitHub, para Twilio, para un montón de APIs que hay, ¿no? Cuando manejamos fechas y tiempos, el típico problema en montones de lenguajes y es un dolor de cabeza, pues en Python es bastante, bastante razonable. Tenemos el módulo de daytime que forma parte de la librería estándar y tenemos PITZ que es una librería de terceros que es una, digamos, una base de datos de zonas horarias. Entonces nosotros creamos daytime UTCNoul, nos va a dar la fecha en UTC pero sin información de timezone, si os fijáis esto es lo que se llama un naive daytime, es una fecha que no tiene información de timezone, pero luego podemos reemplazar su información de timezone a UTC, perdón, y que estamos creando un daytime que es aware. Entonces tiene un instante del tiempo y en qué zona horaria se hizo ese instante del tiempo y a partir de ahí podemos decir, no, quiero que ahora me lo lleves al timezone Europa-Madrid y PITZ te da el timezone y el API de Python te da el cambiar de zona horaria y eso pues en vez de ser las 2.13 son las 3.13 por la diferencia horaria y trabajamos con fechas que ya le gustaría a JavaScript poder trabajar con fechas así, por ejemplo. Otra librería muy útil, pues Python de Util, implementa un montón de cosas. Yo me quedo con una que me gusta mucho que es Relative Delta, deltas relativos. Por ejemplo, podemos hacer Now más Relative Delta de Month 1, Day 23 y nos va a llevar este instante del tiempo al mes 1, al día 23 y en este caso las 10 y 5 y todo lo demás no se va a tocar, pero se va a llevar al mes 1 y al día 23. Si hacemos Months y Days en plural, en vez de llevártelo al mes 1 o día 5, le va a sumar, en este caso le va a restar un mes y le va a sumar 5 días, eso va a ser un relativo. Y podemos también hacer Week Days, en plan, quiero que me des el próximo viernes, de esta fecha dame el próximo viernes y para eso usamos el módulo calendario que define los días de la semana que está en Python. Para bases de datos, pues sí que el Alchemy vale la pena mucho hablar de... Este es probablemente uno de los mejores ORMs del mercado, lo desarrolla Michael Bayer y es una cosa que es más allá que un ORM, tiene un metalenguaje, tiene formas de conectarse a base de datos, es un proyecto enorme, de muchísima robustez y si estáis haciendo cosas muy serias en bases de datos, pues bueno, es algo que tenéis que conocer. Su curva de aprendizaje es más alta, es más complicada que por ejemplo el ORM de Django que también lo podemos usar sin utilizar el resto de Django y hay por ejemplo ahora otro ORM que está intentando emular el API del ORM de Django pero haciendo algunas cosas que son algo inconsistentes en Django más fáciles de utilizar. Hay muchas más, yo dejo esto aquí, algunas charlas de hoy van sobre por ejemplo Pandas y otras librerías que aparecen aquí, para manejar imágenes, para hacer data mining, para interfaz con AWS, para motor de plantillas, Jinja, bueno, yo subiré las diapositivas a internet y podéis visitar los enlaces y si no os suena alguna, la verdad es que estas valen mucho la pena. Quería acabar la charla contando una tendencia que existe ahora en Python que son las APIs humanas. Se habla mucho de hacer APIs humanos y para mí un API humano es algo que no tiene por qué ser un API bueno, es algo diferente, o sea, tú puedes tener un API bueno y no tener un API humano, ¿vale? Quiero enseñaros unos ejemplos para que veáis en código lo que me refiero con API humano. Un API humano debe simplificar la mecánica habitual al máximo. Ejemplo, ponemos NLTK es el procesador del lenguaje natural, en este caso con NLTK tenemos que hacer para taguear estas palabras, para decir esto es un verbo, esto es un nombre, esto es un adverbio, tenemos que tokenizar esas palabras, sacar unos tokens, luego llamar a un método que se llama post-tag o a una función que se llama post-tag, pasarle los tokens y finalmente obtenemos que like es un verbo, que chocolate es un nombre. Sin embargo, ahora hay otra librería que expone procesamiento de lenguaje natural con un API mucho más humano y ese es TextBlock. TextBlock recibe una frase y le dices dame los tags y lo hace. ¿Por qué? Porque etiquetar una frase en procesamiento natural de lenguaje es algo muy habitual. Debe tener conceptos de alto nivel, no quiero que leáis este código evidentemente, pero esto es OpenCV, es una librería muy respetada para hacer visión artificial y este método que veis aquí, esta función implementa lo que es un camsift, un camsift es un método de tracking, no tenéis por qué saber de qué es y simplemente podéis ver que el código es muy denso, estamos haciendo una función que hace tracking en camsift y es bastante largo y es bastante complicado. Ahora ha salido una nueva librería que se llama SimpleCV que intenta acercar lo que es la visión artificial al ingeniero, a algo más pragmático y ahí tiene conceptos de alto nivel. Nosotros podemos sacar un frame y decir tráqueamelo con camsift sobre el frame anterior y quiero que me sigas este bounding box. Yo doy el domingo una charla sobre SimpleCV, pero este es un buen ejemplo de aquí se está haciendo literalmente todo, se está cogiendo el vídeo, se está recorriendo frame a frame y se está trackeando un objeto y en el otro solo he puesto una función que hace el camsift. Ni siquiera hemos visto cómo se saca una imagen, cómo se llama esta función y nada. ¿Por qué? Porque tiene conceptos de alto nivel y debe poder usarse sin conocer detalles internos. Ejemplo perfecto, URLLibDocs. URLLibDocs ni es un API humano ni es un API bueno, es una mierda. ¿Vale? Y es muy duro, es muy duro y por eso existe URLLib3 y por eso se está intentando salir de ahí, ¿no? Pero si os fijáis, para llamar a apigithub.com con un usuario y un password tengo que crear un HTTP password manager with default realm, luego le tengo que añadir un password, tengo que hacer un HTTP basic out handler, build opener, que leches es eso, install opener, ya no sé ya ni dónde estoy y luego ya con eso le paso el objeto y hace la petición y dices tú, vaya mía, sí, tiene conceptos de alto nivel como el HTTP password manager with realm y no sé qué, pero no es humano por la sencilla razón de que tienes que conocer, ni siquiera se engancha con HTTP, ¿esto qué es? ¿sabes? Y tienes que conocer todos los detalles internos para poder usarlo y Request nace pues por eso, porque era tan sencillo, ahora es tan sencillo como hacer esta URL con esta autenticación y se acabó, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienes que conocer los detalles internos, tú no tienes que saberlo todo de cómo funciona ese API para utilizarla, ¿vale? Debe generar código mantenible, un ejemplo, argpars que se introdujo en el PEP 389 y sustituyó a optpars que era bastante más árido que esto, aquí estamos haciendo una línea de comandos en Python y queremos procesar pues argumentos y modificadores y todo eso y pues añadimos el argumento run y decimos qué acción va a hacer y luego paseamos los argumentos y si el argumento de la acción es update pues llamamos a update y si es watch llamamos a watch, no está mal, mucho mejor que lo anterior. Ahora la librería de moda es docopt, docopt, tú en una cadena defines lo que quieres con una especie de DSL, qué aspecto quieres que tenga tu CLI y luego lo parseas. Entonces, cada vez que tú añades un argumento, un nuevo parámetro a un CLI en argpars, este código se convierte en algo más complicado de seguir, en algo más complicado de leer. Aquí tú ves enseguida qué se supone que va a hacer tu CLI y qué está haciendo y si tiene solapes o no tiene solapes. Entonces, quizás tiene un poco de magia y hay gente que lo puede ver mal en la comunidad de Python pero yo creo que cuando en casos muy complicados se ve que es mucho mejor. De hecho se discutió si se metía en la librería estándar o no y bueno. Y finalmente pues quiero hablaros de cómo hemos llegado aquí, de Python moderno. Python moderno empezó digamos en el año 2000 con Python 2.0, con el recolector de basura que se puso en aquel momento con soporte de Unicode y se introdujeron los peps. Y ese es un hito muy importante para Python porque los peps permiten evolucionar el lenguaje y que nosotros como comunidad nos involucremos en esa evolución del lenguaje. El primer pep de hecho define cómo se debe hacer un pep. El pep cero que existe es el índice de peps. Es un punto de inflexión. El Python moderno tal cual lo conocemos hoy no es el del año 2000, es más del 2005 o 2004 pero aquí ya las cosas empezaban a parecerse a lo que iban a llegar a ser. Y bueno pues ahora mismo, sí, ahora todo el mundo habla de Python 3.4. Supongo que aquí muchos todavía seguiréis haciendo Python 2.7 pero lo que sí que está muy bien y de lo que hay mucha gente que va a hablar en las charlas de estos días es de cosas que se están metiendo en Python que hacen que Python se mantenga con la evolución del tiempo y que esté al orden del día y que vaya introduciendo nuevas APIs, nuevas formas de hacer y evolucione y sea un lenguaje en el que no solo programamos hoy sino dentro de cinco años podamos ir diciendo yo sigo programando en Python y estoy feliz en lo que hago. Bueno pues muchas gracias por haber venido y... Bueno no, 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 no preguntéis todos a la vez, si queréis alguien preguntar algo, si os algo se llama la atención, os ha quedado con dudas de algo... Sí, sí que lo conozco. No he puesto todos al final por... Ahí de verdad en el ecosistema Python hay bastantes alternativas para el tema de BRMs y maduras. Mira, igual que el libro de buenas partes tiene una parte de malas partes, si tuvieras que decir alguna mala parte o algo que realmente no te gusta de Python, ¿qué dirías? Algo que realmente no me gusta de Python. Pues esa es una pregunta que tengo que pensar pero estoy convencido de que hay algo, o sea, quizás siguiendo un poco el hilo de la charla si te fijas hay librería estándar que ha quedado un poco desfasada y que hay desarrolladores que sienten que tiene que seguir evolucionando a un ritmo más rápido y no se sienten, digamos, no sienten la respuesta de que eso esté ocurriendo. Ahora últimamente se ve más evolución. Yo creo que sí que es verdad que algunas cosas de la librería estándar son todavía un poco arcanas, son todavía un poco que dices, esto no encaja con el resto de Python, ¿no? Y bueno, al final acudes a librerías de terceros y gracias a Dios tienes el ecosistema que te agrada y te permite salir de la atolladera, ¿no? ¿Y en el propio lenguaje que tú digas, joder, esto no me gusta nada? Pues a mí hay una cosa que me molestaba de Python que veo que se está cambiando en Python 3.4 y es la reserva de memoria de cosas, ¿no? Todo es muy dinámico, pero en algunas ocasiones tú quieres crear una estructura sabiendo que va a tener un máximo de tamaño de memoria, ¿no? Y sea dinámica, pero dentro de unos márgenes. Y quitarte mucho over-get te va a permitir, pues a veces, hacer patrones como flyweight, ¿no? Ahora se están metiendo slots en Python para hacer ese tipo de cosas. Es decir, yo ya sé lo que va a tener mi clase, así que te voy a decir lo que va a tener y tú reserva la memoria de forma muy concreta. Eso es algo que en Python 3.4 yo creo que está entrando mucho, ¿no? Es decir, vale, Python es un lenguaje dinámico, pero hay veces que el hecho de definir cuánto tamaño va a tener las cosas nos permite ahorrarnos mucha memoria y agilizar un montón la ejecución. Entonces, no debemos olvidarnos de esa parte, ¿no? Hablando del uso dinámico de memoria y todo, ¿tú recomiendas el uso de Intel para irte cargando objetos cuando sabes que no te hacen falta o se lo dejas al lenguaje? Yo se lo dejo al lenguaje. Totalmente. Otra cosa, si me dices, no, pues estoy bajando a hacer un módulo en C y quiero hacer otras cosas que eso ya es otro tema, ¿no? Pero en Python confía en el garbage collector casi siempre, vamos. Bueno, pues nada, ya si alguien me va a saber por aquí, somos patrocinadores de la conferencia en Tiquetea y si queréis, pues pasaros por nuestro stand y podéis charlar un poco con nosotros y conocer lo que hacemos, pues aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.